He oído que hay un sitio al que no ha llegado esta mierda. Al este, ¿no? Sí, ¿tú también lo has oído? En el oeste dicen que está al este y en el este dicen que está al oeste. No son más que chorradas. Eres como un pingüino del polo norte que ha oído que el polo sur está genial en esta época del año. En el polo norte no hay pingüinos. ¿Quieres ver lo fuerte que atizo?